Por cierto, hoy recibimos a una delegación de la marcha campesina que iba desde el Estado portuguesa. Estuvimos con ellos un buen rato conversando con ellos. Nos dijo el presidente Nicolás Maduro que lo atendiéramos y a ir nosotros con todo gusto, pero además escucharlo y le informamos, además de los resultados de la reunión, y se compromete el presidente Nicolás Maduro a atender las necesidades y lo que ellos están planteando, que en su gran mayoría de lo que plantean son cosas absolutamente justas. Por ejemplo, predios entregados durante la revolución por el comandante Chávez. Predios entregados. Un grupo de campesinos a familia. Ahora viene un juez agrario y toma una decisión de quitarle la tierra a los campesinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son esos jueces agrarios? ¿Quién los nombró? ¿De dónde salieron? ¿A qué obedecen? ¿A qué obedecen? Ustedes saben que nosotros hemos sido defensores del legado del comandante Chávez. Y es gente que tiene 20 años en un predio, en tierras que están ociosas, y basta que se pongan unos campesinos a trabajar y siembren, de repente le aparece no un dueño sino varios dueños. Le viene un juez agrario a lanzar todo para atrás. Vamos a revisar y desde la Asamblea Nacional Constituyente vamos nosotros también a ayudar en lo que podamos ayudar, no solo a eso que andaba marchando, porque eso quizás es el problema de un sector acá de Occidente, pero les aseguro que por Oriente es lo mismo. tenga la duda, y para el sur es igual, con justicia, con justicia todo se puede. Y una parte importantísima es la justicia social, y si pudiera agregarle la justicia socialista sería aún mejor.